Buenas noches, amigas y amigos de Radio Caracas Televisión. Esta noche tenemos el honor, el privilegio de contar con la presencia de Eduardo Fernández. Con él vamos a conversar sobre distintos temas que afectan al país y a COPEI. Eduardo, esta ola de atentados que ha habido en el país de distinto tipo, sobres bomba, carros bomba, etc., ha llevado a mucha gente a reflexionar sobre lo que está pasando. Hay quienes piensan que es un reflejo perverso de la lucha por el poder entre Carlos Andrés Pérez y Jaime Lucinchi. Hay quienes piensan que es parte de un proceso de deterioro del país para llevarlo a un golpe de Estado. Hay quienes piensan que es parte del proceso de insurrección armada que se está promoviendo con miras a un golpe de aquellos que no lograron el poder en los años 60. ¿Cuál es tu apreciación de lo que está ocurriendo? Yo creo que en todo caso es abominable. Es decir, yo creo que tal vez la forma más perversa de hacer política, si es que eso de alguna manera se puede llamar política, es a través del terrorismo. Yo el 4 de febrero de 1992 me dirigí al país en términos muy dramáticos y muy categóricos para decirle la solución de Venezuela es a través de la democracia. Y con una frase que tú y yo hemos usado mucho, no sé si tú la usaste primero que yo, seguramente así fue, pero la hemos usado mucho, más y mejor democracia es lo que necesita Venezuela. El 27 de noviembre de ese mismo año hubo otro intento de sustituir a las autoridades por la vía de un hecho de fuerza. Volví otra vez a la televisión y dije, esto no puede ser, este no es el camino. Ahora, con la autoridad que puede darme esa actitud consecuente que he tenido en defensa de la salida democrática, de la salida popular, de la salida nacional, yo quisiera aprovechar este programa para condenar en los términos categóricos, en los términos más categóricos posibles, este tipo de procedimientos que es contrario a la idiosincrasia venezolana. No tengo, Marcel, elementos de juicio que me permitan abonar ninguna de las hipótesis que tú has planteado. Creo que las autoridades policiales tienen que explorarlas todas ellas, no pueden descartar ninguna. Pero en todo caso, rechazar categóricamente esto, este no es el camino para resolver los problemas de Venezuela. Estamos a unos meses, apenas tres meses y unos días de una consulta electoral nacional, es a través de las elecciones y a través del empeño y del compromiso que tiene que asumir el próximo gobierno de hacer los cambios que Venezuela está reclamando, como podemos superar la crisis venezolana, pero nunca con la violencia, ni con la violencia armada de las fuerzas armadas, ni con la violencia del terrorismo, ni con la violencia de ningún tipo. Nunca la violencia ha resuelto ningún problema. ¿Y cuál sería tu consejo al gobierno? Mira, mucha firmeza. Yo creo que en primer lugar el gobierno tiene que recabar un gran apoyo nacional. Creo que todos tenemos el deber de ofrecerle nuestro apoyo y nuestra solidaridad al gobierno que encabeza el doctor Ramón J. Velázquez. Sí, pero además el gobierno tiene que proceder con mucha eficacia. Creo que se anotaron unos tantos positivos en relación con el tema de los sobres bombas, pero el gobierno tiene que proceder implacablemente, además transparentemente, de modo que el país tenga toda la información y el país perciba que el gobierno no tiene contemplaciones con quienquiera que sea el que aparezca responsable de estos hechos abominables que no pueden tolerarse. Ya regresamos. El 25 de abril, COPEI, por iniciativa tuya, le dio un ejemplo importantísimo al país de lo que es democracia y de cómo se pueden seleccionar y se deben seleccionar democráticamente sus líderes. Paradójicamente, tú, después que inicias todo ese proceso, fuiste derrotado en él. ¿Qué sentiste en ese momento? Mira, yo, desde luego, tengo que decirte que me dolió. Yo tenía mucha ilusión de que pudiera haber ganado ese proceso y que, caramba, tenía muchas ideas y mucho deseo de tener la posibilidad de contribuir desde la jefatura del gobierno a promover los cambios que el país necesita. Pero al mismo tiempo, Marcel, me sentí enormemente orgulloso de ser venezolano y de ser copeyano. COPEI demostró que le prestamos atención al reclamo de la calle, de apertura y modernización de nuestros partidos políticos. Nos atrevimos al cambio. Yo sentí, bueno, no gané yo, yo quería ganar, no gané yo, ganó uno de los nuestros. Y nosotros todos tenemos el deber de respetar las reglas del juego. Yo tenía también una gran ansiedad por tener la oportunidad de enseñar, de demostrar cómo se administra un resultado adverso. Desde luego que no me pasó por la cabeza la idea de irme a la reserva porque me siento que tengo un deber de lealtad con el país y un deber de lealtad con el partido. ¿Tú sientes que el expresidente Caldera incumplió ese deber de lealtad? Absolutamente, yo nunca he logrado entender. Porque uno no le puede dar la espalda a su país. En 1988 no podía ser indiferente para nadie a quien ganaba la presidencia de la República, si Eduardo Fernández o Carlos Andrés Pérez. Y yo creo que no solamente fue que el presidente Caldera le negó el apoyo al candidato de su partido, es que le negó el apoyo a su partido mismo. ¿Y crees que en el fondo el expresidente Caldera quería que Andrés Pérez fuese electo presidente de la República? Mira, tuvo actuaciones que fueron evidentemente dirigidas a contribuir con ese propósito. Es decir, no fue una reserva a reserva. Hubo actuaciones muy claras. Por ejemplo, el mismo día de las elecciones, muy temprano por la mañana, aquella frase ambigua, los invitó a votar en blanco, es decir, con un en que apenas se oyó, pero que confundió tremendamente a la gente. Y que después vino acompañada con la manifestación eufórica, una vez que se conoció el triunfo de Carlos Andrés Pérez. Yo creo, Marcel, que poca gente contribuyó tanto al triunfo de Carlos Andrés Pérez como la actitud del expresidente Caldera. Y lo digo con toda responsabilidad, porque yo creo que eso es justamente lo que no debe ocurrir en Venezuela. En este momento, yo siento que las reglas del juego eran las siguientes. Si ganaba Eduardo, Osvaldo y Humberto tenían que respaldarme. Si ganaba Humberto, la misma cosa. Ganó Osvaldo. Respetemos las reglas del juego con alegría, con entusiasmo. Vamos a ayudar a Osvaldo. Que a Osvaldo no le pase lo que le pasó a Eduardo Fernández, que a pesar de que algunos le dieron la espalda, y no a Eduardo Fernández, fue al país el que estaba en juego, era Copé y el que estaba en juego. Pero, a pesar de eso, sacamos 43% de los votos nacionales, de modo que con un empujoncito le hubiéramos ahorrado al país la tragedia que han significado estos cinco años de la presidencia de Carlos Andrés Pérez. ¿Por qué consideras tú que la presidencia de Carlos Andrés Pérez ha sido una tragedia? Porque considero, en primer lugar, he llegado a la conclusión, ante las evidencias de los hechos, que la reelección no es buena. Como decía Toynbee, el hombre que fue capaz de enfrentar una crisis en un momento determinado, 20 o 25 años después, no puede ser el llamado a enfrentar la crisis de 25 años más tarde. Que a lo mejor se gestó como consecuencia de su propia acción. Que además son los sembradores de esto. Yo he dicho que Carlos Andrés Pérez le hizo al país un gran fraude intelectual. ¿Por qué? La gente votó, Marcel, por Carlos Andrés Pérez, porque en el fondo se les estaba ofreciendo un regreso mágico al pasado. Era la idea de que, volviendo Pérez a Miraflores, volvían los tiempos de la gran Venezuela. Yo me cansé de decirle al país, no voten por Pérez. No se compren ese fraude. No acepten eso porque el retroceso no es posible. Pero lo grave, Marcel, es que en este momento, de alguna manera, se intenta de nuevo otro fraude electoral. ¿Cuál? Otro fraude intelectual. El fraude que representa la idea de que el país puede tener soluciones mágicas. De que el regreso de Caldera a Miraflores, por ejemplo, pudiera representar una vuelta al pasado, a los viejos buenos tiempos de las décadas del 60 o del 70. La idea, yo lo he visto en las encuestas, Marcel, yo he visto encuestas que dicen, electores que están inclinados a votar por Caldera, y uno les pregunta, ¿y qué aspira usted de un gobierno del expresidente de Caldera? Y dicen, bueno, regresar al control de cambio, regresar al control de precios, regresar a los aumentos salariales por decreto, regresar a la economía subsidiada, a los subsidios generalizados, regresar a la economía sobreprotegida, regresar a los aranceles y a los mecanismos que aíslan a Venezuela de la inserción en los mercados internacionales. Bueno, incluso se presume que puede haber una actitud de ruptura con los organismos financieros internacionales. Incluso el presidente Caldera recientemente dijo en su acto de proclamación en el Consejo Supremo Electoral, yo no haré una carta, no firmaré una carta de intención sino con el pueblo de Venezuela. Ahora, nada de esto es posible, Marcel, todos sabemos que esto no es posible, pero entonces en la hipótesis que yo espero que no se dé, de que se produjera un triunfo electoral de esa plataforma, la gran pregunta es la siguiente, bueno, ¿qué clase de gobierno vamos a tener? ¿Se va a intentar eso? Eso lo intentó Alan García en el Perú, y el resultado fue catastrófico para el Perú. ¿Se va a hacer un gobierno radicalmente distinto a lo que es la expectativa nacional frente a ese gobierno? Entonces el país se va a sentir engañado, una vez más engañado. El país se va a sentir profundamente indignado, y esa indignación puede tener consecuencias realmente muy graves para Venezuela. Ahora, esto hay que decirlo, yo quiero tener la tranquilidad de conciencia de que este debate electoral, que a mi juicio está prácticamente comenzando, yo creo que septiembre, octubre y noviembre son los meses clave, tiene que ser el tiempo para hablarle con claridad y con responsabilidad al país, para ver qué es lo que cada uno se está comprometiendo a hacer en la hipótesis de llegar a la presidencia de la República, y yo siento que quien está presentando las fórmulas más serias, más responsables y más coherentes es Osvaldo Álvarez Paz. Por eso me resulta cómodo apoyarlo, y por eso lo estoy apoyando. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso quisiera referirme, o que nos explicaras un poco más, por qué tú crees que no es posible que Caldera cumpla con lo que está ofreciendo, y cuáles son los... tú has venido hablando mucho de la necesidad de establecer prioridades, o sea, Venezuela tiene tantos problemas, que más vale que nos concentremos en dos o tres fundamentales y los resolvamos, y que el siguiente gobierno resuelva así también los dos o tres más importantes, y no tratar de resolverlo todo no resolviendo nada. Ya regresamos. En ese momento tú nos decías, Eduardo, que el país se podía enfrentar con algo muy trágico, que es una repetición de lo que pasó en febrero de 1989, que es elegir a un presidente con la esperanza de que ese presidente va a traer una serie de soluciones a los problemas que luego no va a poder cumplir. ¿Por qué crees tú que lo que el presidente Caldera está ofreciendo no es cumplible? Yo quisiera incluso hacer una precisión, porque no es una oferta explícita, es moverse en un clima de vaguedades y de indefiniciones, pero dejar que la gente piense. Es como ocurrió con Carlos Andrés Pérez. Él podría decir, no, yo nunca dije que íbamos a regresar a la década de los 70, pero dejó su estrategia electoral, permitía que la gente dijera, votando por Pérez, volvemos a la gran Venezuela, de la sobreabundancia de recursos fiscales, el dinero en la calle y todo lo demás. Ahora, ¿qué es lo que pasa ahora? Ahora, que también las encuestas, yo no estoy inventando nada, yo he visto y he leído y tengo en mi poder encuestas que dicen ¿qué esperaría usted de un gobierno del doctor Caldera? Además, toda esa literatura que se hace para criticar las políticas de modernización económica fundamentan esta imaginación, que vamos a volver a esos tiempos. No se puede volver, Marcel, porque la realidad mundial no lo permite, porque el mundo ha evolucionado de tal manera que esos viejos esquemas de controles artificiales, la idea de que la inflación se puede combatir por decreto, de que el alza en los precios puede ser controlada por regulaciones... Ahora, ¿no es responsabilidad del elector de informarse de esas cosas? Sí, y por eso yo creo que este programa es útil y que muchos programas con esto, pero hay que hablar con claridad. Fíjate tú, a lo mejor cito un caso de un señor que no fue afortunado electoralmente, que fue Adlai Stevenson, que decía, hay que hablarle al pueblo con confianza en la racionalidad del pueblo, hay que explicarle al pueblo cuáles son las verdaderas alternativas. Y a mí me contenta que Osvaldo y Copey no hayan caído en la demagogia. Tú me mencionabas al terminar el negro anterior que cuáles eran las prioridades nacionales. Yo me atrevo a señalar, en mi opinión, la primera prioridad es la educación. La gran tarea del próximo gobierno es tomar conciencia del colapso del sistema educativo venezolano. Tenemos una educación muy mala, tenemos una educación burocratizada, no estamos formando el recurso humano y el desafío del futuro es evidentemente la sociedad basada en el conocimiento. El sistema educativo venezolano está colapsado, menos de la mitad de los que ingresan, egresan. Hay una enorme cantidad de deserción estudiantil porque los muchachos no sienten que se les está enseñando lo que tenían que ser. Además hay repitencia enorme y no se está formando la gente. Mira, Marcel, hace 50 años Venezuela era un país mejor colocado que Japón. ¿Cómo es eso? Hace 50 años Japón estaba destruido después de la Segunda Guerra Mundial. En cambio Venezuela tenía un tipo de cambio a 335 o a 430. Teníamos petróleo, teníamos posibilidades de desarrollo, teníamos una dimensión de población manejable. Venezuela estaba mejor que Japón. 50 años más tarde Japón es una de las grandes potencias del mundo. Y Venezuela está peor hoy relativamente que lo que estaba hace 50 años. América Latina hace 50 años contribuía con el 14% del comercio mundial. Hoy representa menos del 4%. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué nosotros vamos hacia atrás y otros países avanzan? Japón no tiene petróleo, Japón no tiene hierro, Japón no tiene los recursos naturales que tenemos nosotros. Japón se ocupó de preparar a su gente, de formar a su gente para el trabajo, educación para el trabajo. Aquí vienen ahora inversiones muy importantes. Se acaba de aprobar el proyecto Cristóbal Colón. Se han aprobado inversiones importantes en materia petrolera. Eso va a demandar mano de obra. Muchos venezolanos van a tener la posibilidad de tener empleo. Pero ¿cuál es su formación? ¿Cuál es su preparación? Bueno, si no estamos, si no hemos preparado al venezolano común para ese trabajo, vamos a estar con problemas. Entonces la primera prioridad es la educación. Y la segunda prioridad, o simultáneamente yo diría, estas son las dos grandes tareas del próximo gobierno. Lo he discutido mucho con Osvaldo y estamos muy de acuerdo. La lucha contra la inflación. Tiene que haber desarrollo económico, pero tiene que haber desarrollo económico sin inflación. Y la expectativa de un programa económico de retroceso al pasado es la garantía de más inflación. En cambio Osvaldo está tratando el tema con mucha seriedad y con mucha coherencia. Reducción del gasto. Pero mientras Osvaldo dice, hay que redimensionar el Estado venezolano y una de las maneras es privatizar esa juguetelandia de empresas públicas que no tienen por qué estar en manos del Estado. Bueno, sus oponentes dicen, no, no se debe privatizar nada porque eso es neoliberalismo, que equivale a anatema, que equivale a traición a la patria. No señor, es que no se han dado cuenta de las nuevas realidades. Hay dos potencias que libraron la guerra fría. Una de esas dos potencias era dueña de todas las empresas, el Estado era dueño de todas las empresas, la Unión Soviética, y colapsó y se cayó como un castillo de naipes. En cambio el Estado norteamericano no es dueño de ninguna empresa. En Estados Unidos el gobierno no es dueño de ninguna siderúrgica, ni de ninguna petroquímica, ni de ninguna empresa petrolera, pero el Estado norteamericano es la primera potencia del mundo. Entonces, Osvaldo está planteando una lucha, una estrategia antiinflacionaria muy importante, porque la inflación no es solamente un problema económico, la inflación es sobre todo un castigo social, es el impuesto más perverso contra los pobres. La gente con recursos sabe cómo defenderse de la inflación y tienen mecanismos para defenderse, pero en cambio los pobres sufren la inflación. ¿Y cuál de los candidatos está planteando una estrategia contra la inflación? Osvaldo Álvarez, reducción del gasto, incremento de los ingresos públicos también. Osvaldo plantea una modernización del sistema impositivo y por eso nosotros votamos a favor de la ley habilitante. En cambio, la coalición heterogénea de grupos que respaldan la candidatura del expresidente Caldera se oponen a todo esto. Y esa mosca como que es aliada del chiripo, porque no le gusta lo que está diciendo. Se oponen a la inversión, a las grandes inversiones como por ejemplo las que se van a producir en petróleo. Se oponen a la reducción del gasto público, porque consideran que no, que el Estado tiene que seguir financiando esas empresas, porque eso es parte de la soberanía nacional. Se oponen al aumento de los ingresos fiscales por la vía de la modernización del sistema impositivo, o por la vía de la sinceración, que es una vía complementaria de los precios de los hidrocarburos en el mercado interno. Entonces, hay que ver con seriedad los problemas del país, para que el día de mañana la gente no diga, oye, me ofrecieron que yo no iba a pagar impuestos, que la gasolina iba a seguir barata, que no iba a necesitar que se privatizara nada, que todo se iba a seguir financiando como hasta ahora, que íbamos a tener todas las cosas igual o mejor, y resulta que no me están cumpliendo, porque las realidades económicas, Marcel, imponen un gobierno de seriedad, prosperidad económica. Yo creo que el programa de Osvaldo es una invitación a la prosperidad, a las inversiones, una apertura a una política moderna de inversiones privadas, nacionales e internacionales. ¿Cuánto dinero de venezolanos no hay en el exterior que no va a venir bajo amenaza? No, pero que si aquí se hace una política económica seria y responsable, ese capital se va a venir para Venezuela atraído por la seriedad de la política económica que haga el próximo gobierno. Entonces va a haber oportunidades de empleo, oportunidades de trabajo. Y es una renovación, yo creo que lo de Osvaldo representa refrescarla, es darle oportunidad a una nueva generación de venezolanos que no ha tenido oportunidad de gobernar y que tendría la ocasión de corregir tantos errores que se han cometido en los últimos lustros. ¿Y con quién haría él eso? Hay mucha gente competente. Mira, yo incluso le he dado a Osvaldo, como es natural, todos los nombres de un directorio, de un archivo que yo tenía, que he venido formando una especie de banco de recursos humanos. Hay venezolanos muy competentes. Yo voy a ver ahora uno en estos días, se llama Fernando Reymers, tiene muchos años estudiando y trabajando y enseñando en la Universidad de Harvard en los Estados Unidos. Es uno de los hombres que más ha trabajado el tema de la reforma educativa. Ha sido contratado como asesor en muchos países de América Latina. Bueno, ese hombre nos podría dar muchas orientaciones para esa primera prioridad que debe tener el próximo gobierno, ojalá el gobierno de Osvaldo Álvarez Paz, para cambiar la educación en Venezuela, para reformar a fondo la educación en Venezuela. Y como eso, mira, Marcel, hay gente competente en el sector privado, en el sector público, venezolanos que se han formado dentro y fuera del país, y que lo que quieren es que les ofrezcan una plataforma de modernización. El país tiene que renovarse. En estos días, Marcel, tuve la visita de un condisípulo mío de Georgetown. Él estuvo aquí en Venezuela cuando yo era subsecretario de la presidencia de la República, ya en el año 70, en la presidencia del presidente Caldera, y no había vuelto al país. Ahora regresa y me visita. Me dice, qué curioso lo que está pasando en América Latina. El hijo del expresidente Eduardo Frey es candidato en Chile. El hijo del expresidente Misael Pastrana Borrero es candidato en Colombia. El hijo del expresidente Pepe Figueres es candidato en Costa Rica. El hijo de Rafael Ángel Calderón Guardia es presidente en Costa Rica. Y ustedes, por lo visto, también tienen un hijo del expresidente que estaba aquí en Venezuela al año 69, que está de candidato. Le dije, no, 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 es el hijo. Le dije, es el mismo expresidente. Dice, ¿cómo va a ser? Entonces, sí, ¿cómo no? Y le expliqué, mira, la primera vez que el doctor Caldera se postuló, estaba terminando en Estados Unidos el periodo de Franklin Delano Roosevelt. La primera vez que Caldera fue de candidato. Roosevelt estaba concluyéndose su periodo. Lo concluyó Truman porque murió Roosevelt. Truman fue presidente después. Después de Truman vino Eisenhower, que gobernó ocho años. Después de Eisenhower vino Kennedy. Después de Kennedy vino Johnson. Después de Johnson vino Nixon. Después de Nixon vino Jerry Ford. Después de Ford vino Jimmy Carter. Después de Carter vino Ronald Reagan. Tuvo ocho años también. Y tuvo ocho años Ronald Reagan. Después de Reagan vino Bush. Después de Bush vino Clinton, que por cierto no había nacido cuando se estaba terminando el primer periodo de Roosevelt. Y nosotros tenemos el mismo candidato. Mira, yo creo que es indispensable abrirle a Venezuela la oportunidad de una nueva generación que tenga la ocasión. Yo el 25 de abril sentí el orgullo de que COPEI no va a estar más nunca en las listas esas que se hacen. Los partidos venezolanos no entienden la necesidad de abrirse y de modernizarse. Eso suena a poliedro. COPEI sí se atrevió. COPEI le ha dado oportunidad a una nueva generación. COPEI me dio a mí la oportunidad con mucho respeto y muy gallardamente de competir con el fundador del partido. Y de ganar en el poliedro de Caracas en 1987. Ahora le da la oportunidad a otro miembro de esta generación a la que nosotros pertenecemos. Mañana vendrá otro representante de esta generación o de generaciones más jóvenes. Y estaremos en la oportunidad de demostrarle al país que somos un partido moderno. El partido que liderizó la elección popular de los gobernadores. Contra las ideas de nuestros viejos líderes. Nos empeñamos y sacamos adelante la elección popular de los gobernadores. Yo me siento feliz. Yo creo que contribuí mucho a la creación de la figura de los alcaldes. Eso no existía antes. El único partido que votó de verdad, verdad, por la uninominalidad en las cámaras legislativas. Hemos estado en la línea. Abrimos las puertas de par en par. Se cometió la falta de respeto de decir que aquello era un zainete. Y tal vez, Marcel, el precio que yo tenía que pagar para que al país no le quedara ninguna duda de mi sinceridad cuando propuse la apertura de Copeya a la sociedad civil, era que no ganara yo. Si hubiera ganado yo, hubieran dicho que eso era fraude, que eso era trampa, que la maquinaria se hubiera impuesto. Habría habido programas de televisión dirigidos a decir, no hombre, Eduardo Fernández, ya lo habíamos dicho, que esa elección, como quiera que se hiciera. De modo que junto con dolerme, porque no te puedo negar que no me dolió no haber ganado, yo sentí la satisfacción de decir, tal vez este era el precio que había que pagar para demostrar que la fórmula que propuse yo, que aprobó el partido clamorosamente, no fue porque el partido se prestara a zainete, sino porque el partido es un partido moderno, no es un partido caudillista donde las candidaturas se imponen porque a mí me da la gana, sino que hay una consulta al país, ¿quién creen ustedes que debe ser nuestro candidato? ¿Escogimos a Osvaldo? Me siento muy cómodo. Yo he tenido discrepancias con Osvaldo, pero he tenido muchas coincidencias y son muchos más las coincidencias que las discrepancias. Vamos a cumplir unos compromisos, al regreso hablamos de esos temas. Ya regresamos. Hace un momento tú nos decías que había muchas cosas en las que tú coincidías con Osvaldo. Más que importarme las áreas de coincidencia o de diferencia, me gustaría saber por qué tú crees que él puede ser un buen presidente. Bueno, porque sé que se ha preparado, sé que se ha formado, sé que tiene confianza de muchos y muy amplios sectores del país, que además son los sectores que tienen voluntad de cambio. Es la gente que estaría llamada a producir la transformación que Venezuela está reclamando. Es mucha gente joven que tiene mucha ilusión. Él se ha comentado que su relación con Copey no es todo lo buena que debería ser y Copey en este momento es el partido que tiene más apoyo popular. Yo he conversado mucho con él sobre esto. Pero tengo la impresión de que tal vez hubo algunos consejeros que en virtud de la abrumadora campaña antipartido que se ha hecho, le dijeron, mira, no te conviene ser el candidato del partido. Pero sin duda alguna, si él compitió por la candidatura del partido, era para ser el candidato del partido. Pero es que una cosa muy satisfactoria que yo he hablado también mucho con Osvaldo es la siguiente. Nuestra generación, Marcelo, ha logrado convertir a Copey en la primera fuerza política de Venezuela. El primer partido político en Venezuela es Copey. Por supuesto, sería yo el último en negar los méritos del fundador y de los fundadores de las generaciones anteriores a la nuestra. Pero nosotros ganamos la presidencia el año 68 por primera vez. La presidencia de la República. En esa época, en ese momento, contados los votos adecos eran más los votos pequeños de Acción Democrática que los votos de Copey. Acción Democrática de partido a partido le ganó a Copey. Caldera le ganó a Gonzalo Barrios, pero a él le ganó a Copey. En el 78 con Luis Herrera de nuevo, gana Luis Herrera la presidencia contra Piñarúa. Pero hay más votos blancos que votos verdes de partido a partido. La primera vez, Marcelo, y tú no te puedes imaginar la emoción que a mí me... que yo sentí por ese motivo, que cuando se terminan de contar los votos, hay más votos verdes que votos blancos, fue en la elección de diciembre de 1992, cuando Copey se convierte en el primer partido político del país y logra 11 gobernaciones, entre ellas, algunas que son los estados más importantes demográficamente del país, el estado Miranda, el estado Zulia, el estado Anzuategui, el estado Carabobo, el estado Falcón, el estado Mérida, el estado Miranda, el estado Yaracuy, el estado Cogede, el estado Varinas, que finalmente ganamos, y el estado del Tamacuro. De modo que esto fue un hecho trascendente, un hecho muy importante. Si Copey es la primera fuerza política del país, si además Osvaldo ha tenido la elección más legítima que candidato alguno haya tenido, dos millones de venezolanos o más de dos millones de venezolanos participaron en el proceso para el cual nosotros invitamos y abrimos las puertas. Porque hay otros candidatos que son candidatos simplemente porque ellos resolvieron ser candidatos. O candidatos como Claudio Fermín, que por cierto está haciendo una campaña bastante seria y está haciendo planteamientos importantes. Pero el conglomerado que lo escogió fue muy chiquitico, muy encerrado. En cambio nosotros hicimos esa consulta abierta. Yo creo que todo esto le da una plataforma a Osvaldo Álvarez. El aporte de tanta gente que yo siento que en el programa de gobierno de Osvaldo están participando con tanto entusiasmo. Yo veo que ahí hay ideas. Y lo que he conversado con él, yo he conversado mucho con él insistiéndole, y además de acuerdo, hemos estado los dos de acuerdo, el tema de la educación, Osvaldo. El próximo gobierno no puede estarse distrayendo en tratar de hacer de todo un poquito. El próximo gobierno tiene que tomar el tema de la formación del pueblo venezolano. Solamente así podemos dar el salto cualitativo del subdesarrollo al desarrollo. Solamente en la medida en que tengamos trabajadores venezolanos competentes para trabajar en el Cristóbal Colón. Que no nos vengan con el cuento de que hay que importar trabajadores de otro país porque en Venezuela no están formados los cuadros medios o los trabajadores fundamentales para el desarrollo de esas grandes inversiones. Progreso económico. No tener complejo frente a las inversiones. La soberanía del Estado no está en que el Estado se embasure teniendo pulperías y administrando hoteles o centrales azucareros. La soberanía y la majestad del Estado está en que cree el clima que permita que el país progrese. La apertura a las inversiones nacionales e internacionales. Los Estados Unidos no han perdido soberanía porque haya yenes japoneses invertidos allá o marcos alemanes invertidos allá. Apertura. Disciplina del gasto. Aquí hace falta, Marcel, un Román Cárdenas contemporáneo que sea capaz de entrarle a una reforma fiscal a fondo. ¿Por qué un Román Cárdenas y no un Juan Vicente Gómez? No, porque... ¿Por qué fue el que lo nombró? Porque yo creo que el procedimiento es civil y Román Cárdenas, al fin y al cabo, representó una modernización de la hacienda pública venezolana con un cambio tan revolucionario como el que hay que hacer en este momento, sin necesidad de la dictadura. Yo creo que es a través de la democracia que se logran los cambios. Yo creo que es a través de la participación que se logran los cambios. Yo no creo en los cambios impuestos por la fuerza. ¿Tú no crees que ese clima de unidad nacional lo puede lograr con más facilidad caldera por el hecho de que no tiene compromisos de partido y que tiene apoyo que van desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda? Eso más bien es una confusión tremenda. Yo creo que uno de los positivos, de los hechos positivos de Osvaldo es que no tiene 17 cogollos que lo respaldan, sino una gran fuerza política homogénea y coherente, un gran partido que ha merecido la confianza nacional hasta el punto de haber ganado las elecciones. En 11 gobernaciones y haber obtenido más de 100 alcaldías en el país. Una gran fuerza política como COPEI. Que muchos se imaginaron que cuando competí yo con Carlos Andrés Pérez, Carlos Andrés me iba a pulverizar a mí. Resulta que tuve la satisfacción de sacar la más alta votación que COPEI ha sacado en toda su historia. Tres millones de venezolanos. 43 por ciento. Solamente dos veces en la historia hemos superado la frontera del 43 por ciento. En el 78 con Luis Herrera y en 1988 con Eduardo Fernández. Nunca, antes habíamos llegado al 40 por ciento. Entonces tiene el respaldo de una gran fuerza, de un partido muy coherente. Lo otro, Marcel, es un problema. Mira, yo creo que es bien difícil para el expresidente Caldera decirle al país quién va a prevalecer. ¿Quién va a ser el ministro de Hacienda? ¿Va a ser un hombre estimable como Julio Sosa Rodríguez? ¿O va a ser Radamés Larrazábal, que es otro venezolano estimable, pero son posiciones radicalmente contrapuestas? ¿Va a ser Teodoro Petkov? ¿O va a ser Rafael Poleo? ¿Quiénes van a ser los que van a manejar? Uno de los dos va a quedar contento. El otro se va a sentir defraudado, porque no puede ser que la política que haría... Julio Sosa, por ejemplo, si fuera ministro de Hacienda, suponiendo que sus actividades privadas le permitieran, fueran compatibles con su trabajo en el sector público, o alguna de las personas que están respaldando a Caldera y que nunca han tenido, digamos, audiencia nacional y credibilidad nacional. Yo, al contrario, creo que tal vez la situación de atomización de ese frente, como se está poniendo de manifiesto en estos días con motivo de la elaboración de las planchas de ese frente, va a crear contradicciones tremendas que van a agotar al presidente, agotarían al presidente en la hipótesis de que ganara, en tratar de arbitrar entre intereses tan conflictivos. Osvaldo, creo que uno de sus elementos positivos es que le puede decir al país yo me voy a dedicar a gobernar a tiempo completo, porque no tengo que estar componiendo distintos partiditos, distintas tendencias, distintos grupos, distintas cosas, sino aquí cuento con una gran fuerza. Los independientes, que en una mayoría muy determinante lo acompañaron el 25 de abril, y estoy seguro que lo volverán a acompañar el 5 de diciembre, y COPEI, una gran alianza entre los independientes y COPEI y otras fuerzas con voluntad de cambio que hay en Venezuela que le darían homogeneidad y coherencia a ese gobierno. Ese gobierno no puede ser un archipiélago de intereses, tiene que ser un gobierno con un mandato claro, con un programa claro. Lo que el país tiene que darle al próximo gobierno es un mandato claro, pero eso no puede estar, digamos, diluido en una enorme cantidad de pequeños apetitos que están moviéndose alrededor de una candidatura presidencial, sino en un gran partido como COPEI, que acompañe a un presidente con un programa bien definido ante el país y que el país sepa qué atenerse. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso quisiera comentar un fenómeno interesante que está ocurriendo. En Acción Democrática uno nota una actitud muy extraña, una pasividad, una resignación que sorprende en un partido que durante más de 40 años fue el principal partido de Venezuela. Pero junto a eso hay como una especie de desmoronarse de una parte de Acción Democrática y toda esa gente que se está saliendo de Acción Democrática, así como por cuenta gota, se están yendo con caldera. ¿Qué impacto crees tú que tendrá en la política venezolana ese trasvase que está ocurriendo entre Acción Democrática y el presidente Caldera? Ya regresamos. En ese momento comentábamos un fenómeno curioso que ha venido ocurriendo en la política venezolana y es como se está produciendo una especie de desmoronamiento de Acción Democrática y toda esa gente se está yendo hacia Caldera. El caso de Mato Jasócar, el de Cristóbal Hernández, el de... Bueno, bastantes ha habido... Del Pino, Dáscoli... Mira, yo voy a decirte una cosa. Yo no desestimaría el potencial electoral de Acción Democrática. La última vez que hubo una elección fue en Barinas para elegir el gobernador y a pesar de que había un gran movimiento de unidad alrededor de Guejar Cartay, que era el candidato con todas las credenciales, en el peor momento de Acción Democrática y sin embargo sacaron más del 45% de la votación. Como te dije hace un rato, me parece que Claudio Fermín está haciendo planteamientos muy responsables y muy serios y muy valientes. De modo que yo no desestimaría eso. Yo al contrario creo que las contradicciones y las incoherencias en ese heterogéneo frente que se ha organizado alrededor de la pretensión reeleccionista del expresidente Caldera, eso puede conducir a un desinflamiento antes del 5 de diciembre. De modo que yo vería con mucha prudencia cualquier especulación sobre eso porque Acción Democrática tiene un potencial electoral, está viendo su peor momento. Esta es una elección, caramba, que tiene características muy dramáticas. Los dos últimos expresidentes que ha tenido el país los ha suministrado a Acción Democrática y los dos están sometidos a juicio. Ahora, el país está por un cambio. Yo no creo que le convenga a Acción Democrática ganar las elecciones y por supuesto estoy absolutamente seguro que no le conviene a Venezuela que haya un tercer gobierno adecuado en fila. Y por eso me da la... Tengo la convicción de que la plataforma que Osvaldo está encabezando es una plataforma de optimismo, de confianza en Venezuela, del futuro, de la convocatoria a todos los venezolanos de buena voluntad. Ahora, ¿tú crees que es posible? Resumiendo un poco lo que tú nos has venido diciendo y sistematizado a mi manera. O sea, no... No me comprometes con la sistematización. Yo veo que tú ves un problema de orden institucional que es mantener la democracia y resolver nuestros problemas democráticamente por elecciones y no a través de golpes ni de terrorismo, de ninguna de esas cosas. O sea, institucionalmente queremos un Estado democrático y queremos un Congreso elegido en la forma más uninominal posible, un Poder Judicial independiente. Luego, en el plano macroeconómico, tú has señalado un problema prioritario que es la lucha contra la inflación que empieza por resolver el tema del déficit fiscal y has apuntado a una serie de soluciones que se pueden dar. Y en el plano macroeconómico has señalado dos aspectos muy importantes. Uno, la necesidad de darle prioridad a la educación y centrar los esfuerzos, todos nuestros esfuerzos en mejorar la calidad de la educación que tiene que ver con otro tema que tú también has mencionado mucho que es la necesidad de atraer inversiones a Venezuela para poder generar empleo. Pero para que esas inversiones vengan a Venezuela y se pueda generar ese empleo también tiene que cambiar la actitud que tenemos en relación con la productividad del trabajo. Porque los venezolanos nos gusta mucho decir que somos muy trabajadores, que nos levantamos muy temprano y todo eso es verdad, pero nosotros no somos productivos, no nos engañemos con eso. O sea, si nosotros comparamos las cifras de productividad de Venezuela con las de otros países, vemos que nos dan una paliza. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo, no solamente por educarnos más, por educarnos mejor, sino también por ser más productivos, por rendir más en el trabajo. Ahora, ese es un cuadro bien complicado. O sea, en medio de todo la vocación golpista que se ha evidenciado en mucha gente, la vocación terrorista en otros, el deseo de volver a las viejas maneras de hacer las cosas, de que haya controles de precios, que haya controles de cambio, que haya control de las tasas de interés, que haya cuotas obligatorias para la agricultura, todo eso. O sea, que tú has dicho que mucha gente desea... Entonces, ¿cómo puede alguien luchar contra todo eso a la vez? Bueno, en primer lugar, haciendo un gran esfuerzo por darle racionalidad a la campaña electoral. Tenemos septiembre, octubre y noviembre. Yo dije en unas palabras recientes que pronuncié en un Comité Nacional Ampliado del Partido, que tiene que haber una gran inteligencia entre publicistas y políticos. Los políticos son los que marcan la pauta y los publicistas son los que se ocupan de ver cómo traducen en lenguaje comprensible por el país, la racionalidad de la campaña. ¿Por qué yo voy a votar por Osvaldo? No solamente por mi solidaridad ideológica y de militancia partidista, no solamente por la amistad de muchos años, porque hemos tenido discrepancias, pero eso no ha quebrantado la amistad que tenemos. Yo me siento muy orgulloso, puede ser padrino de uno de sus hijos, etc. Sobre todo por su plataforma. ¿Qué me dice a mí Osvaldo y por qué yo voy a votar por él? Y esto es lo que tenemos que decirle al país. Es un cambio muy importante desde el punto de vista político. La constituyente que propone Osvaldo, sea por constituyente, ojalá que ese sea el camino, o sea por la vía de utilizar al Congreso como estimulante del proceso de cambio constitucional, es dejar atrás los tres fundamentos de la vieja constitución del 61. El centralismo, ya basta de centralismo. El estatismo, ya basta de la hipertrofia del Estado metido en todo. Y la exageración del partidismo. Y tomar la elección que está dando Copey, Copey se está abriendo, está demostrando que es un partido moderno, un partido que merece confianza. Entonces, primera razón para votar por Osvaldo, el cambio político. No es ponerle parches a la constitución del 61, es una nueva constitución que interprete el nuevo país en vísperas del siglo XXI. Cambio económico. Osvaldo está a favor de una visión moderna de la economía. No es retrocediendo a los viejos controles que han fracasado en todas partes del mundo y también en Venezuela, sino avanzando a una economía más competitiva que va a producir riquezas, va a haber cobres en la calle, como dicen en Maracaibo, porque va a haber inversión. No hay una actitud de complejo frente a la inversión extranjera. Fíjate lo que ha pasado con el Cristóbal Colón. La mayoría de los voceros del entorno del doctor Caldera se han pronunciado en contra de aquello. Eso es traición a la patria. ¿Cómo va a ser traición a la patria? Por el amor de Dios, abramos las puertas a la inversión privada, nacional e internacional. El Estado ya no tiene cómo seguir haciendo inversiones públicas. Y si lo tuviera, esos dineros deberían invertirse en promover la educación, en promover la salud, en promover la seguridad pública y no en estar gastando en una serie de negocios en los cuales el Estado no tiene por qué meterse. Mira, Marcel, según ha dicho el ministro presidente de la Corporación Venezolana de Guayana, no soy yo, es él. El déficit consolidado de las empresas de Guayana es de tal magnitud que solamente con que cubriéramos eso, con que dejáramos de perder el dinero que se está perdiendo allí, estaríamos resolviendo en buena medida el tema del déficit fiscal, que es el origen de la inflación. La gasolina del incendio de la inflación es esa. Osvaldo tiene respuestas positivas en relación con ese tema. Redimensionar Guayana, relanzar el programa, crear espacios para la inversión pública y sobre todo para la inversión privada, nacional e internacional. Reducir el gasto público, eso es un primer esfuerzo. Y luego, crear una mentalidad de contribuyente. Tú no te das cuenta de la revolución que en Venezuela se va a producir cuando cada venezolano sienta la cultura del contribuyente que le permite reclamar, mire, señor funcionario, yo a usted le pago mi sueldo, le pago su sueldo con los impuestos que yo estoy pagando. Así que usted es un servidor mío, usted tiene que servirme a mí. La administración pública tiene que estar al servicio de la gente y no atropellar a la gente como ha ocurrido en el viejo modelo y en el viejo esquema. Toda esta modernización de Venezuela es lo que yo siento que está en la plataforma programática de Osvaldo. Esto se tiene que presentar muy bien presentado y estar dispuesto a la discusión con respeto. Yo no estoy ofendiendo a nadie, yo no estoy insultando a nadie, yo no estoy agrediendo a nadie. Oye, presénteme usted sus ideas. Incluso me encantaría que me dijeran, no, está equivocado Eduardo Fernández, nosotros no vamos a retroceder a esto, no vamos a retroceder a esto otro, no vamos a retroceder a lo más, ah bueno, entonces esto significaría una cosa importante en la racionalización de la campaña electoral. No nos engañen otra vez, no se engaña el pueblo. Yo le dije a los venezolanos, no voten por Pérez porque eso es mentira, que vamos a volver a la época de las vacas gordas. Ahora le digo, voten por Osvaldo Álvarez, que es la apertura a un país moderno. No se hagan la ilusión de las soluciones mágicas, no son magos, no son brujos los que van a resolver los problemas de Venezuela. Marcel, tenemos la tendencia a confiarnos en que alguien nos va a resolver nuestros problemas. Lo bonito de la plataforma de Osvaldo es que es una invitación a que cada venezolano asuma su responsabilidad, somos todos nosotros, cada uno de nosotros, la suma de nosotros, que cada sector asuma su responsabilidad, que cada venezolano asuma su responsabilidad. Yo por de pronto, en este programa, estoy asumiendo la responsabilidad de decir las cosas como las veo, que el día de mañana nadie pueda decir, ah pero es que nadie nos advirtió, nadie nos alertó. Yo alerto, en el 88 cometimos un gravísimo error creyendo en una solución mágica. No, si vuelve Pérez a Miraflores volverá a la época de las vacas gordas, mentira. Ahora no nos equivoquemos de nuevo, no vayamos a caer en otro fraude intelectual. Es mentira que se puede retroceder al pasado. Vamos a avanzar a una sociedad moderna. Me habría encantado a mí liderizarla. La está liderizando un amigo mío, un compañero de ideales, un compañero de muchos años. Vamos a darle confianza a Osvaldo Álvarez, Osvaldo va a ser un gran presidente. Y va a poder convocar con optimismo, con alegría y con entusiasmo, a todo el potencial creador que hay en la Venezuela joven, en la Venezuela nueva. Muchas gracias Eduardo. Muchas gracias amigo por su atención. Como de costumbre los espero el próximo domingo a las 10 de la noche. ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas noches amigas y amigos de Radio Caracas Televisión. Esta noche tenemos el honor, el privilegio de contar con la presencia de Eduardo Fernández. Con él vamos a conversar sobre distintos temas que afectan al país y a COPEI. Eduardo, esta ola de atentados que ha habido en el país de distinto tipo, sobresbomba, carrosbomba, etc. ha llevado a mucha gente a reflexionar sobre lo que está pasando. Hay quienes piensan que es un reflejo perverso de la lucha por el poder entre Carlos Andrés Pérez y Jaime Lucinchi. Hay quienes piensan que es parte de un proceso de deterioro del país para llevarlo a un golpe de Estado. Hay quienes piensan que es parte del proceso de insurrección armada que se está promoviendo con miras a un golpe de aquellos que no lograron el poder en los años 60. ¿Cuál es tu apreciación de lo que está ocurriendo? Yo creo que en todo caso es abominable. Es decir, yo creo que tal vez la forma más perversa de hacer política, si es que eso de alguna manera se puede llamar política, es a través del terrorismo. Yo el 4 de febrero de 1992 me dirigí al país en términos muy dramáticos y muy categóricos para decirle la solución de Venezuela es a través de la democracia. Y con una frase que tú y yo hemos usado mucho, no sé si tú la usaste primero que yo, seguramente así fue, pero la hemos usado mucho. Más y mejor democracia. Creo que se anotaron unos tantos positivos en relación con el tema de los sobresbomba. Pero el gobierno tiene que proceder implacablemente, además transparentemente, de modo que el país tenga toda la información y el país perciba que el gobierno no tiene contemplaciones con quienquiera que sea el que aparezca responsable de estos hechos abominables que no pueden tolerarse. Ya regresamos. El 25 de abril, COPEI, por iniciativa tuya, le dio un ejemplo importantísimo al país de lo que es democracia y de cómo se pueden seleccionar, y se deben seleccionar democráticamente, sus líderes. Paradójicamente, tú, después que inicias todo ese proceso, fuiste derrotado en él. ¿Qué sentiste en ese momento? Mira, yo, desde luego, tengo que decirte que me dolió. Yo tenía mucha ilusión de que pudiera haber ganado ese proceso y que, caramba, tenía muchas ideas y mucho deseo de tener la posibilidad de contribuir desde la jefatura del gobierno a promover los cambios que el país necesita. Pero al mismo tiempo, Marcel, me sentí enormemente orgulloso de ser venezolano y de ser copeyano. COPEI demostró que le prestamos atención al reclamo de la calle, de apertura y modernización de nuestros partidos políticos. Nos atrevimos al cambio. Yo sentí, bueno, no gané yo, yo quería ganar, no gané yo. Ganó uno de los... Las reglas del juego eran las siguientes. Si ganaba Eduardo, Osvaldo y Humberto tenían que respaldarme. Si ganaba Humberto, la misma cosa. Ganó Osvaldo. Respetemos las reglas del juego con alegría, con entusiasmo. Vamos a ayudar a Osvaldo. Que a Osvaldo no le pase lo que le pasó a Eduardo Fernández. Que a pesar de que algunos le dieron la espalda... Y no es Eduardo Fernández, fue el país el que estaba en juego. Era COPEI el que estaba en juego. Pero, a pesar de eso, sacamos 43% de los votos nacionales. De modo que con un empujoncito le hubiéramos ahorrado al país la tragedia que han significado estos cinco años de la presidencia de Carlos Andrés Pérez. ¿Por qué consideras tú que la presidencia de Carlos Andrés Pérez ha sido una tragedia? Porque considero, en primer lugar, he llegado a la conclusión ante las evidencias de los hechos que la reelección no es buena. Como decía Toynbee, el hombre que fue capaz de enfrentar una crisis en un momento determinado, 20 o 25 años después, no puede ser el llamado a enfrentar la crisis de 25 años más tarde. Que a lo mejor se gestó como consecuencia de su propia acción. Que además son los sembradores de esto. Yo he dicho que Carlos Andrés Pérez le hizo al país un gran fraude intelectual. ¿Por qué? La gente votó, Marcel, por Carlos Andrés Pérez, porque en el fondo se les estaba ofreciendo un regreso mágico al pasado. Era la idea de que, volviendo Pérez a Miraflores, volvían los tiempos de la gran Venezuela. Yo me cansé de decirle al país, no voten por Pérez. No se compren ese fraude. No a nuestro. Y nosotros todos tenemos el deber de respetar las reglas del juego. Yo tenía también una gran ansiedad por tener la oportunidad de enseñar, de demostrar cómo se administra un resultado adverso. Desde luego que no me pasó por la cabeza la idea de irme a la reserva porque me siento que tengo un deber de lealtad con el país y un deber de lealtad con el partido. ¿Tú sientes que el expresidente Caldera incumplió ese deber de lealtad? Absolutamente, yo nunca lo he logrado entender. Porque uno no le puede dar la espalda a su país. En 1988 no podía ser indiferente para nadie a quien ganaba la presidencia de la República, si Eduardo Fernández o Carlos Andrés Pérez. Y yo creo que no solamente fue que el presidente Caldera le negó el apoyo al candidato de su partido. Es que le negó el apoyo a su partido mismo. ¿Tú crees que en el fondo el expresidente Caldera quería que Carlos Andrés Pérez fuese electo presidente de la República? Mira, tuvo actuaciones que fueron evidentemente dirigidas a contribuir con ese propósito. Es decir, no fue una reserva, reserva. Hubo actuaciones muy claras. Por ejemplo, el mismo día de las elecciones, muy temprano por la mañana, aquella frase ambigua, los invitó a votar en blanco. Es decir, con un en que apenas se oyó, pero que confundió tremendamente a la gente. Y que después vino acompañada con la manifestación eufórica, una vez que se conoció el triunfo de Carlos Andrés Pérez. Yo creo, Marcel, que poca gente contribuyó tanto al triunfo de Carlos Andrés Pérez como la actitud del expresidente Caldera. Y lo digo con toda responsabilidad, porque yo creo que eso es justamente lo que no debe ocurrir en Venezuela. En este momento, yo siento que las reglas es lo que necesita Venezuela. El 27 de noviembre de ese mismo año hubo otro intento de sustituir a las autoridades por la vía de un hecho de fuerza. Volví otra vez a la televisión y dije, esto no puede ser, este no es el camino. Ahora, con la autoridad que puede darme esa actitud consecuente que he tenido en defensa de la salida democrática, de la salida popular, de la salida nacional, yo quisiera aprovechar este programa para condenar en los términos categóricos, en los términos más categóricos posibles, este tipo de procedimientos que es contrario a la idiosincrasia venezolana. No tengo, Marcel, elementos de juicio que me permitan abonar ninguna de las hipótesis que tú has planteado. Creo que las autoridades policiales tienen que explorarlas todas ellas, no pueden descartar ninguna. Pero en todo caso, rechazar categóricamente esto, este no es el camino para resolver los problemas de Venezuela. Estamos a unos meses, apenas tres meses y unos días de una consulta electoral nacional, es a través de las elecciones y a través del empeño y del compromiso que tiene que asumir el próximo gobierno de hacer los cambios que Venezuela está reclamando, como podemos superar la crisis venezolana, pero nunca con la violencia, ni con la violencia armada, de las fuerzas armadas, ni con la violencia del terrorismo, ni con la violencia de ningún tipo. Nunca la violencia ha resuelto ningún problema. ¿Y cuál sería tu consejo al gobierno? Mira, mucha firmeza. Yo creo que, en primer lugar, el gobierno tiene que recabar un gran apoyo nacional. Y creo que todos tenemos el deber de ofrecerle nuestro apoyo y nuestra solidaridad al gobierno que encabeza el doctor Ramón J. Velázquez. Pero además el gobierno tiene que proceder con mucha eficacia.